Soy blues, soy hip hop, natural como la voz, rock and roll como el rock de la prisión Conozco la mentira y la gente verdadera, si entiende lo que digo rompa la pajarera Por eso no para la máquina de hablar, bendigo yo a mi madre que la voz me regaló Por eso no para la máquina de hablar, bendigo a San Pancacio que el oficio me entregó Carnaval, 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 carnaval Carnaval, 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 carnaval Siembra, cosecha, abundancia y rastrojo, todo se resuelve en tono circular Se murió la muerte, se murió bien muerta, se compró jinetas y un gran funeral Las cosas van cambiando, el mal no dura tanto y el cascabel al gato le vamos a poner Por eso no para la máquina de hablar, me gustan los estudiantes con su fuerza natural Carnaval, 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 carnaval Carnaval, 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 carnaval Te alimentan de mierda, te se morden la cuerda Se bota la comida, miseria, genocida No hay forma de ver, que no sea la duda La construcción absurda que te quieren vender Si ganan es pa' ello, si pierden es pa' todo Qué lógica más Barça, y usted nunca le alcanza Te tienen aguteao, terrible alcoholisao Prohíbe la hierba como si fuera pecao Carnaval, 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 carnaval Carnaval, 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 carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Por eso no para la máquina de hablar No me gusta el matrimonio entre farmacia y capital Por eso no para la máquina de hablar Cantando, bailando las verdades verdaderas Soy blues, soy hip hop, natural como la voz Rock and roll como el rock de la prisión Conozco la mentira y la gente verdadera Si entiende lo que digo, rompa la pajadera Por eso no para la máquina de hablar Bendigo yo a mi madre que la bomba regaló Por eso no para la máquina de hablar Por eso no para la máquina de hablar No me gusta el matrimonio entre farmacia y capital